A mi amigo Luis Humberto que pase por favor, muchas gracias. Como ustedes saben, el día 8 de diciembre fue mi informe de actividades de gobierno. El día 9 de diciembre, aquí cerca de Acapetagua, en el municipio de Huixla, hice la réplica de mi informe. Muchas de ustedes me acompañaron. ¿Sí estuvieron ahí presentes? ¡Sí! El 9 de diciembre fue una réplica del informe que tuvimos en Huixla. Y quiero el día de hoy aquí frente a ustedes expresar públicamente una disculpa a Luis Humberto. Reiterarle una disculpa que le pedí desde el día 9 de diciembre. Quiero hoy frente a ustedes reiterarle a Luis Humberto una disculpa por el lamentable incidente accidental que pasó el día 9 de diciembre en Huixla. Y agradecerle porque lleva trabajando conmigo desde el 2010. Y estoy muy agradecido por el trabajo que lleva realizando conmigo. Que estoy seguro que van a ser muchos años más en los que vamos a trabajar juntos. Muchas gracias a Luis Humberto. Y muchas gracias a ustedes. Y reiterarle una disculpa. Sincera.